Con la llegada de las bajas temperaturas, se comienzan a ser más frecuentes los episodios críticos por malas condiciones del aire en las comunas de Temuco y Padre a las Casas. Es por lo mismo que las autoridades han estado trabajando en torno a la actualización del Plan de Descontaminación Ambiental, el cual, hace unas semanas, culminó con su etapa de consulta pública encontrándose, actualmente, en la etapa de respuesta. La actualización del plan, que estaría finalizada a mediados del próximo año, contempla un aumento en el número de calefactores para recambio, mayor cobertura en los programas de aislamiento térmico y actualización de las medidas restrictivas. Se vienen ciertas mejoras importantes en torno al programa, hay una ampliación de, en términos de cómo está establecita la fecha, hay una ampliación de tanto el número de calefactores, pasamos de 27.000 a 45.000, hay más recambios, existe también un aumento en las principales medidas a los programas de aislamiento de las casas en el aumento térmico, también hay, se aumenta la cifra a 45.000. También hay una actualización, efectivamente, de las medidas más restrictivas, las que son más verosímiles, pero más sentidas, sobre todo en términos de las horas de, asociadas a las horas de restricción de calefacción, es algo que también se abordó, sobre todo en materia de alerta. Respecto al recambio de calefactores para este 2022, el proceso de postulación se encuentra actualmente retrasado. Demora en la ejecución del programa, que se debería, según lo explicado desde la Ceremi del Medio Ambiente, a temas relacionados al stock de los calefactores debido a la situación internacional. Efectivamente, en este momento, el programa de recambios está en una etapa de las grandes compras que se tienen que realizar, esto se hace a nivel nacional, y efectivamente no hay algunos retrasos debido principalmente a las consultas en torno al stock a nivel nacional, dado que efectivamente existe una fuerte demanda a nivel mundial por el tema del recambio de calefactores, asociado principalmente a los coletazos que nos tenemos en torno a la guerra en Ucrania. Hay una migración por parte de Europa, del cambio del gas ruso hacia la biomasa, y esa situación ha atrasado efectivamente las grandes compras realizadas a nivel nacional en torno al sistema de recambio. Cabe recordar que el recambio forma parte del plan de descontaminación actual y que busca disminuir los episodios críticos en la calidad del aire en las comunas tanto de Temuco como Padre Las Casas.